Se viene una jornada ganadera en el cual surge a partir de un proyecto de extensión que tenemos entre la Facultad y la Sociedad Rural de Jesús María, en el cual consiste en un trabajo de asesoramiento grupal para productores ganaderos. En el marco del cumplimiento de un año de trabajo, se realizará una jornada este martes 23 de abril a las 19 horas en la localidad de Sebastián Elcano, en donde los productores van a poder dar o exponer su trabajo realizado durante todo un año y tendremos dos charlas técnicas donde hablaremos de sistemas de cría y recría. No solamente está destinado a productores, sino tiene la participación general de cualquiera que se quiera acercar, tanto técnicos, público en general, en donde la idea es poder compartir lo que se viene realizando, sociabilizarlo e invitar que se sumen, así somos cada vez más en el grupo. Catalina Boeto va a hablar del tema de estrategias para pasar el invierno de la vaca de cría y yo hablaré un poco del análisis tanto del sistema de cría puntual como los sistemas de recría que cada vez en el norte se viene desarrollando estos tipos de sistemas de recría en donde la importancia tiene en evaluar si conviene o no vender ese ternero. Los que se quieran inscribir tienen que entrar en la página de la facultad que es www.agro.unc.edu.ar Esto va a ser una actividad, una jornada desarrollada el próximo martes 23 de abril a las 19 horas en el Zoom en la localidad de Sebastián Elcano. Gracias por ver el video.